...diez horas y acudirá al estreno del film. Bueno, y los estudios Disney no quieren por ningún motivo perder ni un centímetro del lugar que se han ganado como los líderes de la animación. Por eso este año preparan una nueva versión de La Bella y la Bestia. Mientras tanto, Mickey Mouse y sus amigos regresan a la televisión con cortos animados. La Bella y la Bestia, la película con que Disney logró dos Oscars en 1991, está a punto de reinventarse otra vez... ...luego que los estudios Disney confirmaran que trabajan en una nueva versión. Ahora se tratará de una cinta de acción real que se rodará casi con toda seguridad en 3D y por el momento tiene el título provisional de The Best. El proyecto sigue la línea de Disney que intenta revisar cuentos clásicos como ya ha hecho con Alicia en El País de las Maravillas, El Mago de Oz... ...y pronto con La Bella Durmiente y La Cenicienta. Mientras eso ocurre y en un intento por revivir los clásicos personajes, Disney mostrará 19 episodios de Mickey Mouse... ...que se estrenará por el canal de la compañía. Se trata de una serie de cortos que tendrán una duración de 3 minutos y 30 segundos... ...y se remontan a los días del fundador de Walt Disney y pretenden mostrar esas cualidades juguetonas del famoso ratón. Mickey Mouse, la máxima estrella Disney, apareció por primera vez en 1928. Esta semana...